Hola familia humana ¿como estáis? espero que migrando muy alto. Este vídeo de hoy viene a complementar el último que compartí donde hablábamos sobre la increíble, nueva, maravillosa y a la vez potencialmente peligrosa manera de manipular la mente y el cerebro, la optogenética a través de la luz, porque con esta técnica como explicábamos hasta se pueden crear alucinaciones en nuestra mente, tan reales como la misma realidad, al final de este vídeo os dejaré el link para que quien no haya visto ese vídeo lo pueda ver. Y es que todo es la luz, como decía Tesla ¿verdad? Como sabemos la luz nos afecta y la realidad, lo que entendemos como real, utiliza la luz para construirse en nuestra mente, hasta el punto que como sostienen muchas corrientes espirituales somos luz ¿os parece acertada esta afirmación o pensáis que es algo exagerada? Seguramente somos más que luz, pero la luz juega un papel fundamental en nuestra existencia, en nuestras vidas y en el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro organismo físico a nivel celular y bioquímico, incluso a otros niveles mucho más concienciales. La luz como motor de vida, como guía y acompañante de la vida desde el mismo inicio de nuestros caminos vitales. Todo esto a nivel inconsciente forma parte de nosotros, estos paradigmas tan intuitivos que ademas están presentes en diferentes culturas, movimientos espirituales, corrientes místicas, etc. La luz como estadio superior, elevado, en contra de la oscuridad como estadio inferior y menos evolucionado. La luz como salvación, como toma de conciencia en contra de la oscuridad del mundo de las sombras, en donde vagamos perdidos y sin rumbo, la luz como salvación. Pues dejadme compartir algo muy bonito y que pueda arrojar algo de luz y nunca mejor dicho a todo esto de lo que hablamos hoy. Investigadores de la Universidad de North Western de Chicago publicaron un estudio que muestra que en el momento exacto, en ese preciso instante de la concepción humana, se observa un brillante destello de luz, insisto en ese preciso instante la explosión de la vida genera una luz que se aprecia, que se observa, que se mide científicamente y utilizo esta palabra científicamente porque como siempre digo para mi, la ciencia y la espiritualidad están condenados a entenderse y complementarse, ambos buscan la verdad. Esto demuestra que en ese momento de la concepción de una nueva vida, la luz aparece acompañándola ya desde el inicio, nos da la bienvenida, esa pequeña explosión de luz, la luz y la vida unidas desde el inicio, es la luz que siempre nos debe acompañar, es la iluminación como sostienen todas esas sabias corrientes de pensamiento, filosófico, espiritual, nuestro camino a seguir, nuestro objetivo en este mundo físico, iluminarnos, elevarnos, evolucionar al nivel conciencial para que más luz entre y nosotros y nos guíe. Yo creo que ese es el camino. Pero vamos de momento a bajar al mundo más terrenal y físico, más científico digamos. ¿Qué me dirías si te dijera que nuestras células y tenemos según estudios recientes 30 billones con B de células se comunican entre ellas por canales de luz para trabajar juntas de manera eficiente y ordenada? Esto en realidad no es algo tan nuevo ya que el físico Fritz Albert Popp hace ya más de dos décadas demostró todo esto de lo que ahora hablamos, esto que os estoy comentando y hace mucho más, casi un siglo, el físico Erwin Schrödinger conocido por sus postulados en el mundo cuántico y seguro que os suena al gato Schrödinger verdad? Pues el puso las bases de esta manera de entender la luz como vehículo conector y organizador de la vida en nuestro ser. Pero por favor piensa detenidamente en esto, 30 billones de células trabajando en perfecta armonía formando un grandioso macrosistema celular en donde cada una sabe perfectamente lo que tiene que hacer a cada instante en cada momento, mientras va interactuando con miles de otras células que a su vez hacen lo mismo, una maquina perfecta, un engranaje maravilloso que no puede haberse generado al azar como decia Francis Crack el ganador del nobel por sus descubrimientos sobre la doble hílice de nuestro ADN precisamente. Es que a mi me parece maravilloso, increíble, sorprendente como la vida se organiza de esa manera tan inteligente y cooperativa, interconectada en nuestro interior para darnos vida precisamente y permitirnos vivir unidos por esos canales de luz. Pero claro alguien puede pensar, tan perfecta no es esa unión, esa maquina, porque la maquina da problemas, aparecen enfermedades y desequilibrios permanentemente. Pues mira lo que dice Fritz Albert Popp en este sentido, dice algo así como que si nuestras células están en armonía, incoherencia, y resalto esta palabra que sabéis los seguidores habituales del canal lo utilizo muy a menudo, si hay coherencia, el intercambio de información y de energía es eficiente y eso hace que tengamos salud física y mental y que no haya problemas en estas reacciones químicas que se dan en nuestras células y tengamos en cuenta que cada segundo se producen unas 1000 reacciones químicas en cada una de esas 30 billones de células. Es que es increíble. Entonces por que aparecen los problemas de todo tipo, las enfermedades por ejemplo? Pues por esa falta de armonía y coherencia en nuestras reacciones bioquímicas, porque no nos alimentamos bien ni físicamente ni emocionalmente, ni conocemos la coherencia que demanda nuestro ser interior y físico para mantener la vibración adecuada. Debemos ir de lo más pequeño a lo más grande para entender como funciona la compleja maquinaria que somos. La luz como materia prima, como energía lumínica que alimenta nuestras células, que forman nuestros tejidos, que a su vez forma nuestros músculos, nuestros huesos y nuestra estructura física. Esto desde el punto de vista estrictamente científico, según decía Fritz Albert Popp. Porque lo que sostienen estos científicos es que los alimentos que almacenan luz nos alimentan mejor y contribuyen a este gran equilibrio bioquímico, porque nos alimentamos de salud igual que las plantas y la mayoría de los seres vivos. Y que alimentos nutren a nuestras células de manera más eficiente? Pues según ellos los que están expuestos muchas horas al sol, como frutas, verduras, etc. Y que alimentos no nos nutren de manera eficiente y pueden producir problemas en nuestro organismo? Pues justo los que no tienen esa luz acumulada, los alimentos procesados, estos que vienen envasados, envueltos en plásticos, etc. Alimentos que en general han recibido muchos tóxicos químicos, pesticidas, aditivos, etc. E incluso las frutas y verduras de invernadero que no han recibido la misma cantidad de luz no son recomendables para nuestro organismo en comparación con las que sí que han recibido esa luz. Resumiendo, todo aquello que entra en nuestro cuerpo ya ha recibido muchas horas de luz, ha crecido con la luz del sol y ha acumulado esa energía y por tanto nos alimenta biofotónicamente, de manera coherente y eficiente a nivel químico y celular. Pero no nos quedemos solo en esta salud física, la luz llevada a lo más pequeño, a las partículas subatómicas que define también la física cuántica, tenemos que verlos como paquetes de información, la luz como conectora y transmisora de esa información entre nuestros millones de células afectando y modificando nuestros genes y como estos genes se expresan, afectando a nuestro cuerpo físico en última instancia, claro. Cuando nuestro cuerpo emocional, espiritual, energético no presenta coherencia en nuestro día a día, coherencia personal, coherencia energética, coherencia numérica ya que los números como sabéis son expresiones de la energía en diferentes frecuencias de vibración y la energía en última instancia es luz, vibración e información. Por eso os hago esta pregunta ¿la humanidad es un organismo formado por más de 7000 millones de células? Fritz Albert Popp decía que en nuestro organismo si las células están en armonía, en coherencia el intercambio de información y energía es eficiente y eso hace que se de que tengamos salud física y mental. Podemos extrapolar esto de tal manera que podamos vernos cada uno de nosotros como células que forman parte de ese macro organismo llamado humanidad, igual que nuestras células se conectan a través de canales de luz, no deberíamos nosotros como humanidad, como células de este organismo que todos formamos estar conectados entre nosotros por luz, por amor, por empatía, humanidad, por información de calidad que nos haga crecer mutuamente, por sentimientos positivos que nos unan y nos iluminen. Hay muchos que aun no entienden que estamos conectados y que los diversos experimentos que se han realizado en estos estudios científicos como los de Rupert y Drake así lo han demostrado, esto ya hemos hablado muchas veces en este canal hace tiempo. Si entendemos la humanidad como un organismo, como un todo, como una conciencia de 7000 millones de células que funcionan como un colectivo, si no vibran en armonía y coherencia es lógico que la humanidad presente muchas enfermedades y desequilibrios. Y quizás no es tan casual que estemos sufriendo ahora el ataque de un virus que nos infecta a nivel respiratorio, porque el aire que respiramos como humanidad cada vez esta mas infectado, cada vez hay mas violencia, mas crispación, mas enfrentamientos, mas extremismos, mas radicalismos, vemos a nuestros hermanos como enemigos, como adversarios, no podemos respirar el mismo aire que ellos, porque consideramos que ese aire es tóxico, es que así es como funciona el inconsciente, el organismo que es la humanidad tiene a sus células enfrentadas y vibrando en incoherencia, en enfrentamiento y quizás esto sea la base de lo que estamos ahora viviendo a un nivel muy energético, muy espiritual y de las cosas que pasarán y que además explican otras ramas y otras áreas de conocimiento como la numerología o la astrología. Todo está interconectado, es lógico que si nosotros las células de este organismo estamos enfrentadas, desequilibradas, enfermas, el colectivo del que formamos parte del todo también lo esté. Es que no acabamos de entender que estamos todos conectados por una red invisible de conciencia, de energía y que tu comportamiento, tus pensamientos me afectan a mi y viceversa. Estamos conectados como especie, igual que lo están las diferentes especies animales con los miembros de su misma especie o igual que sucede en el mundo vegetal es que esto está estudiado y demostrado, eso es lo que explica la teoría con experimentos de los campos mórficos por ejemplo de Rupert y Troik, conectados y formando un solo organismo siendo cada uno de nosotros una célula de ese macro organismo llamado humanidad. Igual que sucede en nuestro interior con nuestras propias células pero a escala, es que todo es fractal, nuestras células nos forman a nosotros y tienen que comunicarse por canales de luz para funcionar con armonía y coherencia, para que el intercambio de energía e información de nuestras células sea el correcto y no enfermemos. Bueno, pues nosotros formamos parte de la humanidad y tenemos que comunicarnos entre nosotros con nuestros semejantes a través de esa luz, de esa vibración de amor y coherencia, de cooperación y pertenencia recíproca para que el intercambio de información y de energía sea el correcto. Y quien sabe si cuando funcionemos como ese organismo cooperativo que vibra en armonía vayan desapareciendo algunas de las enfermedades que ahora azotan la humanidad y podamos formar parte de otro ser superior a otro nivel conciencial unidos a otras conciencias que igual que nosotros han entendido cual es el camino correcto en esta travesia por la vida. En fin, me despido ya, gracias por tu tiempo, espero que el video te haya inspirado, te haya servido de alguna manera y si es así por favor compártelo, como siempre digo todos estamos en el mismo barco y es importante de verdad que lo vayamos entendiendo, que lo vayamos llevando a la práctica y que cada vez más personas formemos parte de este cambio de conciencia en el inicio de la nueva era de acuario, en esta triada de cambios tan increíbles e históricos que vivimos desde 2020 hasta 2022.